Cerramos el ciclo de los Monty Python hablando sobre su tercer y último largometraje, El Sentido de la Vida, que ni por asomo es tan famosa como La Vida de Brian o Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en parte porque no cuenta una historia, sino que presenta una serie de sketches sin un personaje o un argumento conductor. Y yo que sé, eso la hace más difusa y olvidable. Para esta entrega los cómicos ingleses volvieron a sus orígenes, presentando algo muy similar a lo que les hizo tan famosos, el Flying Circus. En El Sentido de la Vida será la última vez que veamos a los seis Monty Python juntos. Después del estreno y el éxito cosechado, se separaron para siempre. Hoy repasaremos ese último trabajo. La película comienza en las oficinas de una gran empresa. Se puede ver a los trabajadores casi ancianos que llevan toda la vida en ese mismo puesto, y de repente el lugar se transforma para volverse las galeras de un barco. Hermosa y directa metáfora de la explotación laboral y de cómo se ha sofisticado haciéndose ver ahora mucho más presentable. Las galeras eran un castigo que consistían en prácticamente volverte el motor de los barcos del rey. Más de la mitad de los condenados estaban allí por ser reincidentes en el robo. Era una condena bastante habitual para los ladrones y que siempre tenía una duración mínima de dos años. En la Marina Española consideraban que te terminabas de curtir y de aprender el oficio de galeras después de un año, por lo que no le veían demasiado sentido liberarlos en su mejor momento. Mínimo dos, máximo diez, que luego estás demasiado quemado. Se hizo para volver productivo al reo y que no sea solo un gasto para el estado. A día de hoy se mantiene esa misma fórmula, pero también de nuevo más refinada. Ponen a los presos a trabajar en pseudofábricas haciendo pantalones a un dólar la hora. Los galeotes, que es el nombre que recibían este tipo de presos, tenían los mismos derechos que los esclavos con los que compartían puesto, es decir, ninguno. De hecho, su lugar dentro del barco se asignaba por fuerza y no por estatus. Explicado esto, si volvemos a la escena con la que arranca la película, el chiste toma otra dimensión. Continuemos. En este contexto, un ejecutivo menciona a uno de los trabajadores que está despedido, lo que inicia, en vez de una huelga, directamente un motín. Y ahí la metáfora continúa, imitando el estilo cinematográfico de las películas de aventuras piratas que estuvieron tan de moda en los años 50 y 60. Los trabajadores se comportan como bucaneros y toman el control del barco, digo, de la empresa, al punto que tiran por la borda al capitán, algo que ocurría casi siempre que un barco se amotinaba y pasaba a volverse pirata. Y digo, casi, porque cuando los piratas asaltaban un barco, lo primero que hacían era separar a la tripulación de los oficiales y preguntar a los primeros cómo era el trato que recibían. Según la respuesta que diese esa tripulación, el capitán se bajaría o por la borda o sería llevado a tierra firme. El principal motivo de estas revueltas en alta mar eran las malas condiciones y la actitud autoritaria del capitán. El título de este sketch es Seguros Permanentes Crimson, haciendo referencia a una obra del año 1953 titulada The Crimson Pirate, que se tradujo en España como El Pirata Burlón. Bautismo muy a la española en la que se cambia el nombre original, que sería algo así como El Pirata Carmesí, haciendo referencia al color de sus ropas a cambio de algo que tiene que ver con la propia trama, técnica conocida como la Scarface El Precio del Poder o Carlitos Buey Atrapado por su pasado. Protagonizada por Burlancaster, la cinta se caracterizó por las piruetas, los saltos y los combates espectaculares. ¿El pirata burlón? Claro. Pero dejando de lado estas referencias cinematográficas, una vez que se amotinan y toman el control de la empresa, la primera decisión de los trabajadores es abordar un centro financiero. Terry Gilliam, que es quien imaginó este corto, nos presenta a los piratas del siglo XX. Y bueno, estos no tienen pata de palo, sino que van de traje y corbata. A raíz de la crisis económica de los 70 y de la desaparición del patrón oro, se da un proceso de liberalización de viejas fórmulas financieras. O dicho de otra manera, desaparecen los pocos escrúpulos que quedaban en la bolsa. Todo esto termina de materializarse en los 80. Para que os hagáis una idea, hay varias películas que mencionan cómo se va desarrollando este proceso. Una es Ejecutivo Ejecutor, sobre un alto cargo de una multi que ve cómo le come el terreno a las nuevas generaciones. Y otra, mucho más reciente, es El Lobo de Wall Street, ambientada en 1987, cuatro años después del estreno de Seguros Permanentes Crimson. Y es que en los 80 surge esa cultura yuppie que es parodiada en este sketch, mostrando a unos vejestorios revelándose a esas nuevas generaciones. Además, el objetivo de esos piratas financieros se vuelve a saltar el mercado bursátil, algo que hicieron muchas veces esas empresas. Y es que aquí, a lo tonto, tenemos una crítica al sistema financiero y a los pocos escrúpulos que tenían. El corto cierra con los piratas que una vez que han arrasado con todas las capitales financieras, continúan hasta caerse por el precipicio del mundo. Y no, más que un primado negativo de la planitud de la Tierra nos invita a pensar cómo tanta avaricia hace que te caigas por el barranco. Terminado el sketch que lleva sus propios créditos, independientes a los de la peli, luego veremos por qué, ya sí arranca lo que sería el sentido de la vida. En una pecera están los 6 cómicos en un croma digno de la troma. Mientras nada, ven como fuera alguien se está comiendo otro pez que antes estaba en esa pecera. Eso da que pensar, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene? No sé. Bueno, pues lo acabáis de escuchar. En esta tercera entrega, los Monty Python reflexionarán sobre el sentido de la vida, como su propio título indica. Son 7 partes que suman en total 10 cortos más una canción final. La primera parte se titula El milagro de la vida, y en él encontramos dos cortos. En uno veremos a una mujer montada en una camilla dirigirse a una sala de partos. En el quirófano están esperando dos doctores. La escena muestra cómo se ha burocratizado el hospital. Para empezar, está administrado por gestores que no suelen tener ni idea de qué va el asunto. Luego está el aparato que hace ping y que probablemente no sirva para nada, y eso es algo que se estila en el sistema sanitario público. El despilfarro y sobre todo los chanchullos de los que se saca algo a cambio. Mirad, en mi ciudad llevan alquilando unos buses de Mercedes desde el año, yo qué sé, el 2000, el 2004. Bueno, pues a estas alturas habrían comprado un par de veces la flota completa. Pero realmente no tiene ni un solo bus que sea suyo. Ay, la magia de las subcontratas. Cuando el parto termina y los médicos han considerado que han hecho su trabajo, todo el mundo abandona la sala. Tal vez el sentido de la vida cuando naces es que te acostumbres a la burocracia y sobre todo a la falta de privacidad. Mirad esto otro. Al igual que pasa con la de Loretta en el Coliseo que analizamos en el anterior vídeo de los Monty, de nuevo encontramos un diálogo que toma una interpretación diferente con el paso de los años. El siguiente corte nos envía al siglo XIX, a la etapa de la revolución industrial. Un obrero vuelve a su hogar después de una durísima jornada de trabajo cuando en el aire ve una cigüeña soltando en la chimenea de su casa un paquete. Ay, vuelve a ser padre. Al entrar en la casa la imagen es desconcertante. Hay como 200 niños. El padre, cansado de esa situación y por culpa de que hayan cerrado la fábrica, ha tomado una decisión drástica. Escuchad, no tengo otra solución. Voy a venderos para experimentos científicos. El problema que tiene esa familia es que es católica y esta religión rechaza el sexo por placer y por lo tanto el uso de métodos anticonceptivos. Y aunque la peli sea de los 80, las cosas no han cambiado demasiado. Es cierto que en el año 2010, Benedicto XVI aceptó que en algunos casos muy puntuales podría usarse. El sémen es sagrado y sobre eso comienza una canción cómica que dura varios minutos. Cuando termina ese pequeño show de variedades, los vecinos están asomados a la ventana, viendo esa cantidad enorme de chavales. Ellos son protestantes y no entienden por qué los católicos tienen tantos hijos. El marido protestante saca pecho y menciona que él sí tiene libertad, que puede decidir mientras su mujer le está tirando de la lengua. Su religión le permitirá usar preservativos, pero también le ha moldeado haciéndole tan puritano que no va a acostarse con su compañera. Así que de otra manera sigue siendo una víctima de su religión, al igual que el católico. Solo que este no es demasiado consciente y está consumido y ciego por su sentimiento de superioridad. Dios, qué europeo es esto. En el fondo, ambos credos, de la misma religión, no se diferencian demasiado. Y de ahí saltamos a la parte 2, crecer y aprender. En la capilla de una iglesia, un sacerdote está dando una lección. A la casa de Gas Belvezuel Bazzola, quien ofreció un cuenco de manteca balsazar y una estaca a la casa de Rashomón. Ay, qué identificado me sentía con todo esto. Es tan difícil mantener el interés cuando te hablan de objetos que no sabes ni lo que son, de lugares que cambiaron de nombre hace 2.500 años, y de personajes que te dan igual que aprender así es imposible. Supongo que parte del sentido de la vida es que te intenten enseñar cosas que no te interesen y que lo hagan con un lenguaje complejo y cansino. La tercera parte se titula Luchando entre sí. Siendo británicos y habiendo sido educados en universidades privadas, el tema de la competencia, la competitividad y el darwinismo social forma parte de su idiosincrasia. De ahí el título, Luchando entre sí. La cámara nos traslada a las guerras coloniales. Un oficial, mientras dormía, ha perdido una pierna en las fauces de un tigre, lo que altera al resto de oficiales y al capitán. En estas, que entra un soldado y le explica que, pese a haber ganado la batalla, han perdido a un escuadrón entero. El capitán no puede hacer mucho caso de la noticia porque tiene entre manos algo muchísimo, pero muchísimo más grave. La pérdida de la extremidad de uno de sus oficiales. Que por supuesto vale más que miles de vidas. Y aquí viene una de las lecciones más claras que dan los Python en esta entrega. Y es que no vale igual la vida de todas las personas. O si no, mirad lo que invirtieron en salvar a cuatro irresponsables que se hundieron buscando tonterías en el Titanic, mientras esos mismos días estaban muriendo cientos de personas cruzando el estrecho. Y que no se estaban haciendo ese viajecito por capricho. Bien, para el rescate de los primeros echaron un montón de millones, mientras que para los segundos no pusieron ni siquiera un barquito ahí de salvamento. En esa escena también se arremete contra una idea. Una que es muy patriota y que se usa para alimentar ese sentimiento de nacionalismo. Esto es divertido, señor. ¿Sangre? ¿Muertos? ¿Es divertido, no cree? Sí, mucho. Ay, el ejército. Al igual que la policía, es el sitio ideal para que los psicópatas y los desgraciados campen a sus anchas y con impunidad. Es mejor que quedarse en casa, ¿no cree, señor? Acabo de matar a 15 de esos malditos cerdos. Mi casa me habrían colgado y aquí, aquí me van a dar una maldita medalla, señor. Y no puedo saltar a la siguiente parte sin mencionar la escena furra, cuando dos soldados se disfrazan de tigre y son incapaces de explicar a sus superiores por qué están vestidos así. Muy sugerente. Y la obra tiene unos cuantos momentos metacine. Uno de ellos es un parón que se hace en mitad de la película. Hola, buenas tardes y bienvenidos a mitad de peli... De hecho, aparece un cartel que avisa con eso y todo. Bueno, pues si paras la reproducción y vas a mirar en qué momento empieza ese en mitad de la película es a la hora y un minuto y 24 segundos, siendo la duración total una hora, 46 minutos y 7 segundos. Eso no es precisamente la mitad, está desajustado. Y os puedo dar una explicación. Si restas los 16 minutos con 33 segundos que dura el corto de seguros permanentes Crimson, entonces sí, el rotulito este de en mitad de la película estaría exactamente en el medio. Eso nos señala que ese fragmento pensado por Terry Gillian se puso ahí como un pegote cuando el guión ya estaba cerrado. Y eso también explicaría lo de que tengamos unos créditos en el minuto 15 que no tienen nada que ver con los créditos finales. ¿Pero por qué está ahí? Bueno, pues cuando se proyectó en salas el sentido de la vida venía acompañado de un corto extra que sirvió como prórrogo, ya sabéis cuál, pero que era independiente. Cuando se editó para el mercado doméstico, tanto para VHS como para DVD, se pensó en añadir como huevo de pascua esto de los seguros permanentes Crimson. Tras ese pequeño descanso donde se vuelven a ver los peces, la obra continúa. Tenemos a dos personas en un restaurante. El camarero se acerca y les ofrece el menú, que consiste en hablar de filosofía. A la pareja le interesa probar eso, así que lo piden. Entonces se ponen a debatir de temas que no conocen ni siquiera comprenden, por lo que se aburren. Supongo que otro de los sentidos de la vida es tener conversaciones banales que no van a ningún sitio y que muchas veces resuelven el mundo. Y bueno, dejando de lado eso y volviendo con los Monty Python, tengo una curiosidad tan absurda como el cine de estos cómicos. En todas sus películas solo hay un personaje en común. Lo encontraremos en sus distintas transmutaciones. En los Caballeros de la Mesa Cuadrada lo tendremos como Dios Padre. En la vida de Brian como Jesús o Dios Hijo. No olvidemos la idea cristiana de que Dios es uno y tres a la vez. La santidad de los sacramentos y la indivisibilidad de la Santísima Trinidad. Y finalmente en el sentido de la vida con Dios como Espíritu Santo. Bueno, igual tanto no porque no es una paloma, pero sí aparece como una mano que fulmina a un coronel del ejército. Respecto a este tema, el que está relacionado con el protagonismo en su último metraje, se le acusa de que no tiene demasiado sentido porque son simplemente unos gags sin más conexión que los títulos que aparecen al principio. Pero esto fue una decisión deliberada. Durante las reuniones que tuvieron los Monty Python para diseñar el guión, se barajó esta opción de crear un personaje que sirviese como hilo conductor. Pero se rechazó para que quedase más latente que el significado de la vida no existe y no es otro que el de ir transitando por las distintas etapas vitales y afrontar como puedas los distintos desafíos que te pone la vida. Durante ese periodo creativo en el que decidían qué película hacer, barajaron distintos argumentos que fueron descartados. Uno de ellos, uno que honestamente me hubiese encantado, lo situaba en una hipotética tercera guerra mundial en la que los ejércitos estarían financiados por grandes empresas. Bajo este argumento sí que tendría algo más de sentido arrancar con los piratas empresariales de la compañía Crimson. El problema con esta idea es que el rodaje saldría demasiado caro, así que se tomó la decisión de armar algo más filosófico y absurdo, y también barato. Y esa sería la obra de la que estamos hablando hoy. Parte 7. La muerte. Este capítulo trata sobre la corrección política. Imagino que para un cómico eso es lo peor que te puede pasar. De hecho es una especie de muerte. Un tipo está siendo perseguido por un grupo de mujeres sin ropa. Él ha sido condenado a pena máxima por haber hecho un chiste sexista y le han dejado elegir la forma en la que va a morir. La idea que estamos viendo de la cacería humana es posible que esté sacada de una película italiana titulada La décima víctima, que es el antecedente más primitivo a otras tipo Battle Royale, Los Juegos del Hambre, El Juego del Calamar, ya sabéis a lo que me refiero. Películas cuya trama gira en torno a cazar humanos. Dediqué un vídeo en el canal a este tema titulado Películas sobre cacerías con humanos. Guau, qué original el título, ¿verdad? Y lo hice en el primer año del canal, así que no sé si recomendaros un vídeo tan viejo, porque uff, suena horrible, ¿eh? Lo curioso con el tema de la censura es que la tarea de perseguir ideas o pensamientos siempre estuvo en manos de instituciones como la iglesia o el estado. Pero en los últimos 10 años, precisamente cuando el poder ha levantado un poco más la mano, nos encontramos con que son los propios colectivos históricamente perseguidos los que han tomado el rol de verdugo. Ay, son tiempos raros por culpa de la corrección política. Además, creo que esta estrategia es más que contraproducente. La censura a la larga siempre acaba generando oposición y rechazo. Da igual quién la ejerza, si es una dictadura o es una minoría étnica o de lo que sea. Al final aparecerá gente organizándose frente a eso. Vamos, que cuando un colectivo propone la censura como herramienta para enfrentar un comentario que no les gusta o les ofende en vez de una confrontación sana, se da pie a ser odiado. Y bueno, también demuestra un grado de pereza intelectual gigantesco. Y de ahí pasamos a la escena final. Resulta irónico que la última vez que veamos a los seis cómicos juntos sea cuando están acompañados por la muerte. Casi profético. De hecho, la muerte ha venido a llevárselos a los seis a la vez. Así, con este sketch se despidieron los Monty Python. Ay, preciosa guinda final para el pastel. El sentido de la vida fue un auténtico éxito entre la crítica y los espectadores. Por ejemplo, ganó en Cannes el premio especial del jurado y fue nominada Palma de Oro a Mejor Película. Y con el público y la taquilla tampoco le fue nada mal. De hecho, le fue tan bien como con la vida de Brian. El clásico ambientado en Judea costó 4 millones y recaudó 20. El sentido de la vida costó casi 9 y recaudó más de 40. Es decir, funcionó maravillosamente. Vamos, que en las dos ocasiones doblaron tanto el presupuesto como la recaudación. Pese a eso, tras un fantástico estreno y cosechar su tercer éxito consecutivo, el grupo de comediantes decidió separarse. El principal responsable de la separación fue John Clash. Y no me lo estoy inventando, él mismo lo menciona en un mini documental titulado El sentido de hacer el sentido de la vida. Clash tenía mucho interés en hacer una película al uso, con protagonistas. Entendía que pasada media hora de sketches el público se desorienta ya que buscan que les cuenten algo. Pero nadie le hizo demasiado caso y creo que tenía bastante razón la verdad. El tema es que decidieron ir sacando sketches y luego ya dar forma a eso, esperando que surgiese así un protagonista. Cosa que nunca pasó. Clash quedó muy disconforme con el resultado, lo que generó unas broncas absolutas. Y finalmente la disolución del grupo de cómicos. Es así como termina la historia de los Monty Python. Después de ese trabajo no volvieron a juntarse más veces para hacer cine. Si los encontrarás en documentales homenaje tipo Almos de True, que repasa toda la historia del grupo cómico. O no es el Mesías, es un sinvergüenza que se centra en lo que rodea al metraje de la vida de Brian. Durante los años siguientes al estreno de El sentido de la vida no volverán a pasar rato juntos y tras la muerte de Chapman 6 años después del estreno de esta, todo el mundo lo vio claro, lo de volverlos a ver juntos se volvió imposible. Su carrera fue breve pero intensa, aportando al séptimo arte el mejor grupo de cómicos probablemente que jugaron con el absurdo. Ellos fueron capaces de sacarnos una sonrisa a la vez que nos hacían pensar. Y eso tiene mucho mérito. Aquí se cierra el ciclo de los Monty Python de la Filmoteca Maldita, compuesto por un total de 6 vídeos. Creo que si los juntáis podréis hacer un documental de estos de hora y media. Espero que os haya gustado la colección. Abajo en comentarios me gustaría que me diéseis la opinión de este ciclo. Ha sido demasiado largo, os gustaría ver más cosas parecidas, no, ni de coña, bueno, yo que sé, soltaros. Soy Netflix, estás viendo un documental a cachitos y nos vemos con tu suscripción.